Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña acerca de una actriz, ella se llama Mira Monroe Ella pues tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram, donde tiene 4000 seguidores actualmente También tiene su cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter ella tiene 16900 seguidores actualmente Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2022 Y desde ahí hasta la actualidad sigue trabajando, interpretando una gran cantidad de papeles y personajes En la apariencia el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo también es marrón El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello lacio, largo Tiene un rostro muy bonito, tiene una figura bastante atractiva también También ha venido trabajando en este tiempo que lleva como actriz para múltiples empresas Bastante conocidas, bastante populares, que se dedican a todo el tema de la actuación Y todo eso está haciendo que esta actriz pueda dar a conocer su trabajo Y que pueda también hacerse más conocida, popular, ganar más seguidores en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos, en todo el tiempo que continúe en esta carrera Esperemos le vaya súper bien Y si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras actrices o de otros modelos Puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos que iré subiendo a este canal Nos vemos en el siguiente video con más reseñas ¡Suscríbete al canal!